Pero me gusta dormir y voy un par de horas antes, definitivamente un par de horas antes para... y pongo yo el orden del programa, ¿no? Al margen de ser la mejor showwoman del país, yo considero que tú eres una mujer sexy. ¿Cuál es tu concepto para ti de sexy, de sensual? Yo pienso que eso es una actitud. Pienso que uno tiene que tener actitud. Así, yo te veo con esa actitud. O sea, me encantas. Claro, o sea, claro, que es diferente cuando sigues en mi casa, ¿no? O sea, oye, pásame el control, no es diferente, o sea, oye. Pero cuando uno... inmediatamente que yo soy en una entrevista, que veo una cámara, que me tengo... inmediatamente tengo la actitud, la actitud de regia, de estar chévere, de dar alegría, ¿me entiendes? Yo creo que a toda la gente le aconsejo que esa actitud nada más. Entonces, igual no me he operado. Por ejemplo, yo no me he puesto nada todavía. Todavía me puedo operar. Pero yo que lo sabe, ya claro. Vamos a ver qué dice la gente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tiene el gusto? Con Javier. Un caballero. ¿De dónde llama usted Javier? De La Victoria. La Victoria. Vamos, Javier. Aquí Betina te está escuchando. Dime, Javiercito, ¿cómo estás? Bueno, primero, Betina, saludarte por escucharte en la radio. Me parece espectacular volverte a escuchar en la radio. Siempre te he visto en tus obras, siempre voy. Y la verdad que me fascina verte cuando haces tus escenas así, eróticas. Eres una mujer de todos los tiempos. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Qué chévere, qué chévere. Lindo. Te quería decir, Betina, ¿tú sigues sola o tienes pareja actualmente? No, no tengo pareja. No tengo pareja. ¿Voy a dejar mi teléfono? Ay, yo no sé qué decirte, oye, porque ya son muchas experiencias y no pasa nada, compadre. O sea, no sé qué decirte. Pero nada, escríbeme al Twitter y nos hablamos ahí en UTM. ¿Te das cuenta? Ok, Javier, si eso sería otro de la victoria, porque el último fue de la victoria. Lleva el bolsillo. A la tercera va a dar la vencida. Ay, no, hermano, yo no quiero ya. Ya no. Ya no me tan indicado. No sería toda la ropa. ¿No serías reincidente en el tema? No, definitivamente. No casarme, otra vez. No. No. No, 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 no pasa nada. Pero sí me gustaría tener una persona con quien pueda salir al cine y se tiene sexo de repente, ¿no? O sea, porque... Pero no una cosa tan seria, una cosa no, definitivamente no. Un compañero. Un compañero, sí, un compañero. Sí me gustaría para salir, para salir. A veces... Pero... No sé, no me quiero. Ya no apuesto ni siquiera por conocer nueva gente, sinceramente. Hay mucha gente que a mí me ha desilusionado muchísimo y sinceramente no tengo. Pero pienso que me quiero dedicar a otras cosas. Y, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, este grupo Sabor y Control. Me encanta la salsa que hacen. Pero cuando se presentan, yo voy y entonces estoy 40 minutos, 45 minutos, nada más. ¿Por qué? Porque todavía la gente no me ubica. En cuanto a la gente me ubica, ya comienzas, se te acercan, apestan a cerveza, te hablan cerca. Entonces, y como yo escucho la salsa y al toque, pum, me pongo a bailar, pero no quiere decir que quiera bailar, ¿me entiendes? Ay, pero ¿por qué te paras y por qué bailas? No, yo no quiero bailar, gracias. No, pero ¿para qué te paras? Porque bailas, porque yo soy así, ¿no? O sea, entonces todo el timón se puede estar dando explicaciones. A ver, a ver, a ver, a ver, pone esa música. ¿Cuál, ah? Esa, que suene fuerte, por favor. Que suene fuerte, dice la verdad. Ahí, ahí. A ver, a ver, un movimiento así, súper sensual. Esa es como Harlem. Los que se están ganando nuestros amigos en la web. Los que nos ven en vivo y en directo. Ay, ayer también la esposa de Lobatón, que me dice, tita, tita, vamos a hacer un Harlem Shake. Digo, ¿un Harlem Shake? ¿Y qué sexo? La tía Betina no sabe, le pongo, ¿no? Entonces, hay que mandar a la tía el video, hay que mandar a la tía el video. Entonces me mandan el video y resulta que simplemente es una cosa que toda la gente hace así. Ay, no te preocupes. Oye, que hablando de eso, ¿qué opinas tú de esas famosas músicas que ahora se dan, no? Los corredores. Horrible, hermana, horrible. No, 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 no. Se ha perdido el arte, ¿verdad? Antes era tan chévere. Oh, te salgaban a bailar. Sex, I like a sex machine. Get up, I like a love machine. Todo el mundo bailaba, hermana. Y después cuando salía este. I will your rise in the morning sun. Ay, el chico me va a sacar, el chico me van a sacar, me van a sacar. Y tú eres pegadito, primero separadito, después pegadito, ay, qué rico. Así, ¿no? Ya no hay, ya no hay de bailar, ¿se acuerda? Perdón, perdón. Nadie baila bolero, nada, hermana, baladitas. No hay nada, hermana. Tan bonito. Cuando te cantaban este. ¿Qué por qué te estoy queriendo? Cosía una declarada, cosía una declarada. No me pidas la razón. ¿Te acuerdas? Porque te quiero. Ay, qué lindo. Ya no pasa nada, hermana. Ya no pasa nada. Ahora, 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 Harlemcheica. A ver, dime Harlemcheica. Me muevo y se me mueve todo. No, no, no. No, no hay que hacer así nomás, porque antes eran lindas, ahora son unas mariposas. Cuando en cualquier momento salgo volando, ya no necesito a la delta. Solo me voy a tirar de mí. Cosía, cuando hay temblor, como vivo en el piso 8, temblor, carajo, y salgo volando con mis brazos, porque los brazos los tuvimos descolgados, hermano. No se pueden perder. Es impresionante la energía que derrocha a esta mujer. El talento, el carisma, la espontaneidad. Le saca el jugo a todos. A todos, hermana, pero no hay ningún macho para sacarle el jugo, porque es lo único que no saco, hermana. Pero de verdad, de verdad, gente maravillosa. ¿Sabes qué? Los quiero muchísimo. Estoy muy agradecida de sus 37 años a mi Dios, principalmente a mi creador, por este don maravilloso, por una familia bella y por todos estos seguidores que tengo. Maravilloso, señoras, señores, chicos, niñas, muchísimas gracias por este cariño, por el respeto, por el Twitter, por el Facebook, y realmente los espero esta noche en el Teatro Calut. Vayan corriendo a la boletería del teatro o a Teletiquet de Wong y Metro, y consigan una buena ubicación, y vamos a divertirnos de todas maneras. Olvidémonos del sí, del no y de la gran flauta. No, no, vamos a divertirnos, a reírnos. Creo que la obligación primera es reírse y luego hacer reír a la gente también. O sea, no, no puede pasar un día sin sonreír, hermano. No, no, no. Y para eso estoy yo acá, para que todos ustedes se pasen. Tú cumples esa misión, una misión divina, hace reír a la gente, que es muy difícil. Así es. Es muy difícil. Es muy difícil, exactamente. Pero tú lo logras así. Ay, qué chévere. Te paras, miras, y la gente ya vive contigo. Gracias, mi amor, gracias. Mujer linda, 37 años de risas y canciones, cumple hoy la mejor showwoman. Y lo tenemos aquí en el Perú, es nuestra. Betina Uneto, hoy, en el Teatro Canut, ocho, ocho y media, en punto, va a empezar. Así que mejor es que vayan, de ejemplo, y temprano, porque hay mucha gente para que pueda ubicarse. Ok. Ubiquen sus entradas en Teletiquet, vamos a Metro One o en Boletería del Teatro. No se lo pueden perder, única presentación y, por supuesto, que están queriendo bailar. No, no, estaba viendo en qué radio estaba, porque como estoy en tantas radios, quería le agradecer grandemente a Radio Nacional por el gran apoyo que dan a los artistas nacionales. Un aplauso para esa gente maravillosa que trabaja, la radio está maravillosa. Y tú, Yuli, estás linda, te felicito por la semana que estás aquí y, bueno, que sean muchos éxitos más. Te quiero mucho y te espero esta noche también, por supuesto. Ahí estaremos, mi querida amiga. Yo te quiero mucho. Para mí eres un ser humano extraordinario. Gracias. Mi amor, me olvidaba decirte que voy a estar con el marco musical de Roberto Chicoma, quien es hijo de uno de los grandes, de los grandes, la grande leyenda de la televisión de Tito Chicoma. Muchísimas gracias, buenas tardes y que coman bien rico, ¿ok? Un besote. Y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo a ver camino, pa' tu destino. Y con esa hierba, se casa usted. Oye, yo traigo tres hijos, pa' la hinchazón. Y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierbas, pa' la hinchazón.